Bueno aquí tenemos esta fuente X-Power, el cliente no la envió porque no estaba suministrando voltaje de salida después de hacer el mantenimiento electrónico pertinente vamos a energizar a 110 y vamos a verificar que las tres fuentes de salida 15, 24 y 5 ya están operativas hemos colocado estas pequeñas cargas para verificar el voltaje de salida y la corriente entonces vamos a energizar a 110, vemos que ya está encendiendo el ventilador de carga todo en brillo y hay una carga resistiva en la de 5 X vamos a verificar el voltaje en la de 15, vemos que hay 14.9, 14.98 la de 24, hay 23.7 y vemos en la de 5, hay 5.1 volts vamos a verificar la corriente entonces en esta tenemos un consumo de 1.2 amperios en esta tenemos un consumo de 0.5 amperios y en esta tenemos un consumo de 1 amperio como vemos la fuente ya está operativa y vamos a enviarla directamente a sitio para prever gracias x x a x x